Hola, me llamo Andrés Camacho, soy profesor de la Universidad Política de Valencia y en esta presentación voy a hablar de una aproximación de la distribución binomial mediante una distribución normal. Los objetivos son que seas capaz de calcular probabilidades utilizando una aproximación de la distribución binomial mediante una distribución normal. Para eso plantearemos un caso práctico y lo resolveremos utilizando la función de probabilidad binomial y a continuación lo resolveremos también mediante la aproximación por una distribución normal. El caso con el que vamos a trabajar es este. Un jugador de baloncesto encesta el 60% de los tiros libres que lanza. ¿Cuál es la probabilidad de que al lanzar 20 tiros enceste exactamente 11 canastas y cuál es la probabilidad de que enceste entre 9 y 12 canastas? Bueno, nos damos cuenta que el número de canastas encestadas sigue una distribución binomial. Entonces, para saber cuál es la probabilidad de que enceste exactamente x canastas, pues lo que hago es utilizar la función de probabilidad de la distribución binomial. Que me dice que la probabilidad de obtener exactamente x es la multiplicación de estos tres factores que estamos viendo aquí. El número combinatorio n sobre x, la probabilidad de éxito elevado a x y la probabilidad de fracaso, que es 1 menos la probabilidad de éxito, elevado a n menos x, donde n es el número total de lanzamientos y x es, pues, el valor de aciertos que estoy buscando. Bueno, pues, si aplico esto y puedo calcular exactamente cuál es la probabilidad de encestar 11 canastas, poniendo como valor de x 11 como valor de n 20, que es el número de repeticiones, p me han dicho que es 60%, por lo tanto 0,6, y q será el inverso a esto, es decir, 1 menos 60%, 40% o 0,4, bueno, pues, n sobre x, p elevado a x, q elevado a n menos x, hago las operaciones con los números que tengo, y me sale 0,1597, es decir, la probabilidad de encestar exactamente 11 canastas es del 15,97%. Y ahora me dicen, ¿cuál es la probabilidad de que al lanzar 20 tiros enceste entre 9 y 12 canastas? Pues va a ser la probabilidad de que o bien enceste 9, o 10, o 11, o 12. La probabilidad de encestar 11 canastas ya la he calculado, y ahora me faltaría calcular la probabilidad de 9, 10, 11, ya la tengo, ya digo, y 12. Porque hay que recordar que esta fórmula lo que me da es la probabilidad de encestar exactamente x canastas, no la probabilidad de encestar x o menos de x, ni nada parecido. Entonces, si quiero saber cuál es la probabilidad de encestar entre 9 y 12 canastas, tengo que calcular la probabilidad de 9, 10, 11, y 12. Y después sumar todas las probabilidades. Si hago esto, me sale que las probabilidades de 11 canastas es esta, de 9 es esta, de 10 es esta, de 12 es esta, y si sumo todas estas probabilidades, pues me sale que la probabilidad de encestar entre 9 y 12 canastas es del 52,76%. Pero esto que he hecho utilizando la función de probabilidad binomial, lo puedo resolver también utilizando una aproximación. Una aproximación que podré realizar siempre que el producto p por n, donde p es la probabilidad de éxito y n es el número de ensayos, en este caso el número de lanzamientos a canasta. Bueno, pues esta aproximación que voy a contar ahora la podré hacer siempre que p por n sea mayor que 5, en nuestro caso p por n es 12, y también se deberá cumplir que q por n, recordemos que si p es el 60%, q es el 40%, bueno, pues deberá cumplirse que p por n sea mayor que 5 y que q por n también sea mayor que 5. En nuestro caso p por n vale 12, q por n vale 8, y voy a poder realizar la aproximación de la que voy a hablar. ¿En qué consiste esta aproximación? Bueno, si miro la función de probabilidad de una distribución binomial y lo comparo con la función densidad de probabilidad de una distribución normal, me doy cuenta que son muy parecidas, ambas tienen esta forma de campana. Entonces, la idea consiste en aproximar una distribución binomial por una distribución normal. Como la distribución binomial, dice la teoría, que puedo calcular su media multiplicando n por p y que puedo calcular su varianza multiplicando n por p y por q, bueno, pues en el caso particular con el que estoy trabajando, la media de la distribución binomial es 12 y la varianza es 48. Por lo tanto, lo que voy a hacer es aproximar esta distribución binomial por una distribución normal que tenga media 12 y varianza 4,8. Creo que había dicho antes 48, es 4,8. Si la varianza es 4,8, evidentemente la desviación típica, que es la raíz cuadrada de la varianza, valdrá este valor de aquí, 2,1909. Bueno, pues vamos a ver cómo respondería a estas preguntas haciendo uso de esta aproximación. Lo primero que nos damos cuenta es que la distribución binomial es una distribución continua, mientras que la distribución normal, perdón, al revés, la distribución binomial es una distribución discreta. Es decir, el valor de x puede valer 0, 1, 2, 3, pero nunca 1,2 ni 3,5. Tiene que valer un número entero. Mientras que la distribución normal es una distribución continua, puede tomar cualquier valor tanto entero como valor real. Entonces, para hacer cálculos con las distribuciones normales, lo que solemos utilizar es la función de distribución de la distribución normal. Y la función de distribución lo que me da es, para un determinado valor de mi variable, cuál es la probabilidad de que la variable tome ese valor o valores inferiores. Entonces, ¿cómo hago esto si el valor de x tiene que tomar solamente valores enteros cuando estoy trabajando con una distribución binomial? Bueno, pues vamos a hacer lo siguiente. Como, si quiero calcular lo que me están poniendo aquí, cuál es la probabilidad de obtener exactamente 11 canastas, aproximaré mi distribución binomial mediante una distribución normal de media 12 y de desviación típica 2,19, como estamos viendo aquí. Y lo que calcularé es cuál es la probabilidad, lo que puedo calcular aquí es cuál es la probabilidad de obtener menos de 11 o menos de 12 o menos de 10 canastas. Entonces, lo que voy a hacer es, haremos un redondeo, y entonces para calcular la probabilidad de obtener exactamente 11 canastas, calcularemos la probabilidad de obtener un número de canastas comprendido entre 10,5 y 11,5, ya que todo eso lo redondaríamos a 11. Entonces, ¿cómo calculo la probabilidad de que el número de canastas esté entre 10,5 y 11,5? Bueno, pues ese es un problema muy típico que se nos presenta en distribuciones normales. Cuando tengo una distribución normal y quiero calcular la probabilidad de que mi variable normal tome un valor comprendido dentro de un rango de valores, se calcula de la siguiente forma. Los dos valores con los que quiero trabajar, el margen inferior y el margen superior, en mi caso 10,5 y 11,5, obtengo su puntuación z, la puntuación z de 10,5 es menos 0,68, la puntuación z de 11,5 es menos 0,23, y para calcular la probabilidad de que mi variable esté comprendida entre 10,5 y 11,5, lo que hago es calcular la probabilidad de que la puntuación z esté comprendida entre menos 0,68 y menos 0,23. Estos valores los busco en las tablas, entonces la probabilidad de que una normal tipificada sea inferior a menos 0,93 es del 40,90%, la probabilidad de que una puntuación z sea inferior a menos 0,68 es del 24,83% y por lo tanto, la probabilidad de que una puntuación z esté comprendida entre menos 0,23 y menos 0,68 va a ser la resta de estos dos valores, que para este caso en particular me sale 16,07. Bueno, ¿y cuál es la probabilidad de que al lanzar 20 tiros se enceste entre 9 y 12 canastas? Bueno, pues volvemos a hacerlo de antes, la variable normal es una variable continua, mientras que la variable binomial es una variable discreta, entonces consideraré que la variable binomial está comprendida entre 9 y 12 cuando la variable normal está comprendida entre 8,5 y 12,5. De la misma forma que hemos hecho antes, calcularé la probabilidad de que la variable normal esté entre 8,5 y 12,5 obteniendo las puntuaciones zeta de estos valores, que son 0,23 y menos 1,60 respectivamente, calculando después las probabilidades asociadas a esas puntuaciones zeta y restando esas probabilidades. El valor que me sale al final es de 53,62%. En ambos casos me salen valores muy parecidos a los obtenidos mediante el uso de la distribución binomial. Hemos aprendido a utilizar la función de probabilidad de una distribución binomial y aproximar una distribución binomial mediante una distribución normal. Muchas gracias por tu atención.